¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy voy a iniciar un vlog desde temprano, como en los viejos tiempos Y estoy muy contenta de que estén hoy aquí conmigo en un nuevo video Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones Para que de aquí en adelante no te pierdas ninguno de mis... Esperen, es que estoy poniendo el tema de mis... ¡Videos! ¡Hola! Me ando mareando, me duele la cabeza No sé si estoy comiendo menos o malpasándome O algo está pasando, tal vez porque estoy levantando un poquito de más peso No sé, no sé, pero estoy cansada de esta situación Punto número 2 La verdad hoy no tenía nada pensado como tal de video Y dije, pues les voy a grabar un vlog de mi día Tal vez ya sea un tiempo de grabar un vlog, ¿verdad? Pero no sé si vieron el video de Roberto Donde le hace un reto a mi papá Yo creí sinceramente que mi papá no lo iba a cumplir Pero ayer justo vi ese video Bueno, ya lo había visto en casa de Roberto un pedacito Pero ayer lo terminé de ver Y vi que mi papá se rapó O sea, se quedó pelón Por un reto que Roberto le hizo por teléfono Entonces, está chido, ¿verdad? Creo que al final de cuentas hasta le terminó dando el dinero Este, aunque mi papá perdió Pero se me ocurrió decirle a mi papá Porque mi papá regularmente siempre me cuenta todo Pero no me ha enseñado su look Entonces, yo me imagino que mi papá ya no debe de tardar en decir Ay, mi chula, ¿cómo crees que me veo? ¿Qué opinas? Entonces, me estaba ocurriendo llamarle yo hoy Y decirle, pa, hágame FaceTime Y cuando me haga FaceTime, decirle ¿Por qué hizo eso? O sea, hacerme como que no me pareció Como esas hijas que le dicen Ay, ¿por qué anda con sus cosas? ¿Por qué anda con esas payasadas? ¿Para qué se rapó? No sé Siento que es algo fuerte para papá Brocoli Pero yo sé que a ustedes les gustan mucho mis bromas telefónicas ¿Qué opinas de esa broma? Ay, pobrecito, tu papá lo va a hacer sufrir Pero ya lo le voy a decir que es broma Un minuto o dos que le digas Ay, papá, la verdad, se ve así, se ve acá Se ve esto, se ve lo otro Se va a agüita Se va a agüita Pero pues esto es parte de este canal, ¿no? ¿Tú cuántas veces me has hecho sufrir a mí? Me confundes Bueno, lo que se me está ocurriendo Es poner a Jeremy de cómplice Para que cuando yo le llame a mi papá Jeremy le diga Bueno, para viéndolo bien, sí Como que no se ve tan bien Pero dile a Jeremy que te ayude a agarrar otra toma de ya Y algo que te la mande Pues sí, podría ser Porque igual pues podemos grabar pantalla Pues sí, pero no se ve igual pues Como su carita de él Sí Bueno, eso ya lo iremos planeando Conforme vaya pasando el día Por lo pronto venimos del gimnasio Venimos moribundos De hecho ya me está doliendo el brazo De sostener el celular Porque hoy hice hombro y brazo Y au, me duele Vamos a llegar a hacernos de desayunar Hoy tengo una cita en el pedicure Así que pues me van a acompañar Ahorita cuando me arregle también Pues les voy a enseñar Cómo voy a poner y todo Hoy va a ser un día completo Un día completo con ustedes Dejen por favor saber en los comentarios Si quisieran un día completo con mi osito Y me voy yo De hacer su camarógrafa todo el día Te daría vergüenza ir a la bodega Que te vean los señores que te estoy grabando ¡Pacho! ¿Cuánta pastura va a querer? ¿Qué sabe qué hay? ¿Vendría un artista o qué? No, pues Ah, yo dije Tal vez Creo que hoy es martes de carnaval Y es de los kinder Sí es eso Sí es martes de carnaval Ay, qué chido Que mis hijas ya no están en el kinder La mera verdad Pásale papi Pues para acá no hay paso Tienen que ser puras vaqueras Sí, miren Pues es que a esa escuela le tocó de vaqueras Miren, martes de carnaval Allá está todo Pues bueno Acompáñenme en este video Porque se va a poner divertido Los quiero Vean, esta es la realidad De nuestras mañanas La verdad Sí queda un poquito tirado Porque pues Mi osito les hace el desayuno Yo las peino Y las cambio Entonces pues ahorita Vamos a ver qué nos hacemos De desayunar También acá Hay un poco de reguero Pero al ratito va a quedar Bien, bien ¿Qué te toca de desayuno? O más bien ¿Qué quieres de desayuno? Lo que tú me vas a hacer Ok Déjenme, le doy prisa Porque yo tengo una cita Hoy a las 11 Bueno, ya le hice Se está riendo Porque dice que Él qué hace para merecer esto ¿Y qué te dije? Pagarme mis extinciones No te creas Aunque no me las pagaras Te lo haría Mira, le hice huevito Con salchicha De cerdo Y espinacas Y quesito Y esa es una rebanada Que quedó De una pizza Que hicimos ayer A base de coliflor Y también un pedazo De salmón Y a mí se me antoja Hacerme huevito Con nopales Y con quesito arriba Estoy esperando Que se cozan estos nopalitos Para echarle el huevo ¿Cuánto pagarías Por un desayuno así? Pues quién sabe La neta Unos 120 120 ¿Es caro? No, pienso que es ¿Barato? Pues justo ¿Por qué? Sí, ¿no? Más o menos Estoy calculando pues Un 120 pesos Bueno, a lo mejor Por el pedacito de salmón 140 Si es que el salmón Pues es carito ¿Quieres aguacate? Deja ver si hay Bueno Vean el mío que deli Huevito con nopales Quesito arriba Y salsita de esta Yummy ¿Te gustó tu desayuno? Me encantó Y díganme lo que ves tú Diles que estás teniendo ahorita Para ser parte de la vida real Oh, que a una de mis camionetas Se le puchó una llanta Y necesito resolver eso Y que no trae el gato Y la refacción Ay, Dios Podría ser el fin del hombre araña Esperemos que lo soluciones Vean como rápido 20 minutos después Pues vean Me arreglé en tiempo récord Faltan 12 minutos Ya no me voy a acomodar Un poquito el cabello Pero ya estoy lista Para irnos a la película Bueno, pues Seguiremos a la película Vamos a quitar los zapatos Y ahorita les enseño Que me voy a hacer En las patrullas Bueno, no hay muchos Muchos colores Así que vamos a Decidir ahorita Que nos hacemos Vamos a ver Teresa ¡Incérdalo! Vean, vamos a escoger El color Ahora te les enseño ¿Cuál decide? Es hermoso Pues ya salimos De la pedicura Ya nos vamos A la casita Toca pensar ¿Qué voy a hacer de comer? Tengo un buen tiempo Para pensarlo Ahorita para ir a comprar Si necesito comprar algo Regularmente eso es lo que hago A estas horas Porque A la 1.45 Salen las niñas Entonces pues Es un buen tiempo Y pues ya al rato Buscaré El momento Preciso Para que le llamemos A mi papá La verdad Me siento No sé Como nerviosa Porque Mi papá Es muy sentido Entonces pueda Que si se sienta Y me diga Era un reto Discúlpame No sé Que realmente Yo no tendría Por qué decir nada ¿Verdad? Pero siento que luego Hay hijos que dicen Ay, apá ¿Dónde con sus payasadas? Entonces pues Creo que va a quedar chido Pues ya pasó Una hora más o menos De que les grabé El último clip Y Estoy lavando No me acordaba Oh por Dios Miren Yo no me acordaba Que estoy lavando Tengo que pasar esta ropa A la secadora Esa La tengo que colgar Porque Ya les he dicho muchas veces Pero igual les recuerdo A mi osito No le gusta Que su ropa Se la ponga a la secadora Porque mi secadora Tiende a ser la ropa chiquita Entonces Voy a hacer esto Y ahorita les enseño Cuando ya tenga todo colgado Cuando ya haya puesto La otra lavadora Cuando ya haya puesto La otra secadora Uff Me cansé En la hora que pasó Fui a la tienda Compré mandado Traje fruta Traje verdura Miren me compré Estos en Costco Ahorita me los voy a comer Toronjita Ya me comí tres plátanos Porque me llegó Hambre otra vez Y entonces Acompáñenme Bueno no me acompañen Bueno si acompáñenme A hacer esto de la lavada Y ahorita les seguimos Bueno como pueden ver Ya hice lo que les dije Y les voy a contar algo Regularmente Cuando hay gente en mi casa Yo hablo más despacio De lo normal Y ahorita estoy hablando Así porque justamente Ah ya me asocié mi blusa Miren Justamente está subiendo Uno de los albañiles Ahí justamente estaba pasando Por el patio Porque está subiendo ladrillos Y cosas así Que están ocupando Allá arriba Pero pues bueno Esto es básicamente Lo que llegó de mi mañana Es una mañana pues Se podría decir Simple Miren Al rato O mañana Tengo que hacer un tiktok De esta ropa Que me llegó De Shein Entonces pues Para que estén pendientes De mi tiktok También pues aquí Tengo unas cositas Que tengo que guardar Son los perfumes Que le di a mi oso Que no les ha guardado Estos son unos regalitos Que la otra vez me dieron Si los vieron en mis historias Y pues chocolates Que me he dado mi osito Saben de que he estado pensando Que tal vez sea buena idea Que yo empiece a cambiar Un poco de mi ropa Para abajo Por ejemplo La que no me pongo Que ya van a empezar a hacer Como la sudadera Los pants Tal vez los zapatos Que no me pongo Y los llevando ¿Ustedes qué opinan? Déjenme saber en los comentarios Si quieren que en un próximo vlog Hagamos eso juntos Me ayuden Y pues ya vayamos A ir reacomodando Porque pues De alguna manera O de otra Pronto Nos vamos a ir A nuestro nuevo cuarto Así que pues Tenemos que darnos prisa Yo les voy a seguir grabando ¿Qué más hacemos este día? Nos vemos en ratito Pues ya llegamos de la escuela Y miren Tiriti 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 Sara dice que les va a decir La tabla del 2 La carrera se descongeló Vamos a hacer una carnita asada Con guacamole Frijolitos de la olla 2 por 0 0 2 por 1 2 2 por 2 4 2 por 3 6 2 por 4 8 2 por 4 2 2 por 5 2 por 5 10 2 por 6 12 2 por 7 14 2 por 8 16 2 por 9 Este 18 2 por 10 20 Muy bien Y pues yo me voy a poner a hacer de comer Ya saben que yo a estas horas hago el en vivo Así que pues al rato les enseño como nos quedó la comida Seguimos con nuestro día completo con ustedes Pues ya quedó la comida Vean que rico mi plato Aquí tenemos guacamolito que hice Uno que le hice a las chiquillas Una salsita Tijoles Green beans o ejotes Una tortilla doradita Y la carne la hice nada más y nada menos que en el air fryer Esta se me pasó poquito Parece asesina Pero ya quedó Entonces vamos a comer Las niñas también ya están comiendo Y voy terminando el en vivo ¿Cómo me quedó mami? Trata de comerte los ejotes hoy ¿Ok? Dijiste que los ejotes si te gustaban ¿Caíste? Saben buenos ¿No te gustaron con el ejote? Échale pues algo arriba si quieres Saben buenos Échale masal O échale otra cosa Ah no, tráemelo Ya vamos a entrar a comer Entonces pues comemos Y ahorita seguimos con ustedes Oigan ya me iba a poner a doblar ropa Pero saben que Es el momento justo Para hacerle la broma A papá Brocoli Hace rato me mandó un mensaje Que qué estaba haciendo Y yo le dije Ay papi estoy terminando de comer Y luego entonces le dije Apá Le voy a llamar al rato Para que me enseñe su look Por FaceTime Y me dijo Ay mi hija Para que me veas Entonces ahorita es el tiempo Preciso Porque Jeremy está En casa de mi papá Y me va a hacer favor De ponerle una cámara oculta Para que lo estemos viendo Su reacción De todos modos Yo voy a hacer captura De pantalla Aquí en mi celular Pero vamos a ver Cómo lo toma papá Brocoli A ver cómo se siente A ver si no se siente mal A ver si no se agüita Primero le voy a decir Que Ay papá ¿Para qué hizo eso? Ay esto Lo otro Pero ya después Pues le vamos a decir la verdad Entonces Acompáñenme A este video Que va a estar chido Ahora sí viene lo chido Si bueno Que loco No lo veo Ay Dios ¿Dónde la muevo? ¿Dónde la muevo? Aquí la cama Ajá Ay Dios Sí ¿Cómo me veo? Este Pues No sé ¿Cómo se siente usted? Pues me siento bien Y luego Lo malo es Que está haciendo frío Y pues me pongo una gorrita Pero Vamos mira Oiga ¿Me está creciendo tan rápido? Sí Pero me lo voy a hacer cortando Por Un ratito No siente Como que Se me le voy a ver por su pelito Marqueando Esa es Ay Tarde el rato crece Pero me voy a dejar un rato Pues para la moda Ya le está Ahí está El Pío Rivera Y el Este El Roca Y no sé qué Pues Ay que Este Que me veo un ratito Sí Siente Sí Es un ratito Yo como que No No debía haber hecho caso No Como ya estaba Perdón Todos En Guadalajara Dije Ay una vez Vamos a ver si me gano una lana Muro de negocio Pero Perdí Pero lo bueno fue Que Toda la madre me lo dio Dije Pues se lo voy a mandar papá Pero no se pegue Le dije No no Ya que vamos Ya que vamos Uy yo fui yendo Que me voy a ver bien Dije Me duele guapo Está también Me va a decir Qué guapo se ve papá Y nada Ay 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 No sé Es que me gustaba Más como su pelito No Siento como que Me hubiera gustado Más que no Aquella Siento como que Su hermano Eso son ya Cusas de chamán Cusas más Ay 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 Sí ya me dijiste Diego Muchas gracias Mi vida No 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 puede Usted Usted es su papá Todo Está Lo siento Como que No se le ve Tan bonito No sé Ay qué Ay qué bárbaro Yo dije No A mí también Le va a gustar Si no Sí que bien Seré Y me has traicionado Hija de tu madre Ah papá Perdón Oye Pero es que Ya no te voy a decir La verdad No No me gustó Tanto Pero bueno Que ya no te sienta mal Pero Otra vez No te jugaste Esos juegos Con Roberto No Pero yo dije Vamos Me propuso Dije Vamos De tarde Pues cómo No Pero dije Bueno Cuando crece Pero pues Ya que Ya quedé mal Contigo Mi vida No Ay Está Lo mal Pero no Le estamos Me gustó Tanto Ya ni modo Pero bueno Como dicen Le va a crecer No voy a poner Un sombrero Para que no Me vea tan raro Pues sí Se pone sombrero Por Esta chucha Una tejana Para que Pues sí Para que Yo voy a Me enseñar A la niña Para que lo vean A ver A ver A ver A ver Que dicen Niñetas A ver Vamos a ver Seguro que Así les va a gustar Me dicen mucho ¿Qué opinas De tanta ¿Qué opinas de tanta? Sí Sí ¿Qué opinas de tanta? ¿Qué opinas de tanta? ¿Qué opinas de tanta? Ah 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 Digo que si me quiere Mi chula Eh Ya ves Tú nomás Tienes la única Ya ves ¿Qué opinas de tanta? ¿Cómo se ve? ¿Cuándo? ¿Cómo me voy a olvidar? Sí Ya ves Ay Tú eres la que no me quieres Híjole Madre No Para ver Ahora le tengo que decir algo Ay Ay Tienes la que no se va a enojar Ay Ya me hiciste enojar Que me quites Que me veo feo Oye ¿A qué? No 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 Se ve bien guapo, entonces como se ve, se vea como un guapo, como un guapo. Ya me compré una, para darme la sobra en un lado. Ah, se ve bonita, me gusta, me gusta su nuevo look. Si, pues... La verdad es que no es una broma. Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo su cambio de look? Ya me gusta mi roguita. Ah, bueno, más que vale, yo estaba todo preocupado. Dije, híjole, qué barbaridad, ni modo de pegar mi pelo. No, pues, la verdad es que se ve muy guapo, mis perones, me cuento con él. Un poquito que lo hice sufrir, pero sí, me gusta. Y qué bueno, que aunque perdió, roguito sigue de dinero. Sí, sí, no, imagínate. No, pues, no, pues... No, pues, soy de palabras, sí, que recorto, pero corto. No, pues, sí. Ah, claro. Y se ve bonita, aparte está creciendo muy rápida y así se lo quiere dejar. Sí, pero me lo quiero recortar. ¿Qué hace look? Ya compré una, ya compré una, mira. Oh, wow, qué lindo. Sí. Para cortármela, para cortármela, un rato. Ah. Entonces, ¿se lo va a estar dejando un tiempo? Sí, un tiempo. Ah, me gusta. Así que la puse a cargar para que al rato, al rato me... Yo cuando venga el chance ya me la corte. Muy bien, Cholón. Ajá. Bueno, pues, lo voy a dejar. Si tienen cosas que hacer, voy a contarles aquí en el video cómo fue la cosa. Y, pues, lo amo mucho. Ok, mi vida. Y a los que lo están viendo. Ok. Pues, yo los bendiga. Espero que no se vayan a asustar con mi corte de pelo. Y, bueno. Sí. A pelona. Así que, pues, qué bueno que están apoyando a mi hija. Los felicito. Muchas gracias. Que Dios nos los bendiga. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ya no me quieres, hija. Ya no me quieres, hija. Ya me dicen que soy feo, viejo. Todavía parla. Te doy, papi. Te doy, papi. Te doy, papi. Te doy. Bye, amor. Te amo. Ay, chulo. Ay, me sentí bien mal. No se pasen. Estoy en shock. Empecé a sudar. Me sentí bien mal con mi papá. Porque como que no se esperaba que yo le fuera a decir que se veía feo. En verdad se ve muy guapo, eh. Me gusta. Fíjense que tengo un tío que es como dos años más grande que mi papá. Y un tiempo anduvo pelón y se ve galán. Se parece a mi tío Remy. Y se parece también más a Chami. Porque ya ven que Chami anda pelón. Entonces, papá Brocoli. De verdad me gusta mucho tu look. Nomás estaba bromeando. Te amo. Si ves este video, ya sabes que me gusta hacerte bromitos. Pero yo te amo, papito. Y pues bueno, ahorita le voy a decir a Jeremy que si lo grabó me mande el clip. Y también una foto para la portada. Para que este video quede chido para ustedes. Creo que estuvo mejor de lo esperado la reacción de mi papá. Él es muy tierno. Yo sabía que mi papá iba a hacer que mi corazón se sintiera apachurradito. Y que yo dijera, pobrecito de mi papá. Y así justo me sentí. Me sentí como, qué mala hija soy. Si se dieron cuenta, no me animaba como a decirle las cosas como muy rudas. Como que luego, luego le quería decir que no se crea. El papi es broma. Pero pues bueno. Ya lo hice. Lo hice por ustedes. Yo sé que a ustedes les gustan mis bromas telefónicas. Así que déjenme ideas aquí en los comentarios. O vayan a Facebook. O vayan a Instagram. Y déjenme ideas de qué más bromas telefónicas podemos hacer. Eso estaría chido. Eso está divertido. Otra cosa más que voy a hacer hoy es doblar la ropa. ¿Se acuerdan que la estábamos lavando? Pues acá la estoy poniendo. Y ya me mandó Jeremy el clip. Ay, me da lástima mi papito, pobrecito. Creo que este video está saliendo mejor de lo que imaginé. Quería ser más cruel, pero no pude. Es que lo amo. Entonces no pude. Pero la neta que mi respeto es para Papá Brocoli. Porque es de palabra, eh. O sea, es de los hombres que dicen no. Si yo dije algo, yo lo cumplo. Aunque si yo perdí, yo perdí. De hecho, ayer, el domingo que fuimos a Guadalajara, le preguntó a Roberto Amioso. ¿Usted se raparía, cuñado, por la posibilidad de ganarse un carro? Y el cuñado dijo que sí. Así que mándale mensaje a Roberto que le haga el reto al cuñado. Y pues bueno, voy a seguir doblando la ropa. Ahorita vamos a ir a hacer la tarea. Y la neta, les digo que quisiera ser yo, miren. Recurrucarme aquí y echarme un sueñito. ¡Pero no! Tengo que seguir con la vida de tal y mamá. Pues vean el montón de tierra que quedó. Ahorita ya la voy a limpiar. Ya terminamos la tarea. ¿Saben de que no sé si me voy a enfermar? O no sé si algo me da alergia, pero ando como moqueando y me andan ardiendo los ojos. Y ayer tuve dolor de cabeza toda la tarde, entonces ya no sé. Bueno, pues ahorita voy a ir a un mandado a Zaguayo de rápido. Mi osito va a llevar a las niñas a la gimnasia. Pero pues bueno, por lo pronto ya no hay nada interesante que hacerles. Tengo que contar algo que pasó. Algo muy feo, muy triste. Resulta ser que yo grabé pantalla cuando estaba grabando a mi papá. Pero por alguna razón yo activé el micrófono. De hecho, ahorita acabo de hacer una prueba tal cual como está. Y se escucha. Pero por alguna razón el video no tiene audio. Entonces ya estaba en shock pensando... Esta broma va a valer queso. Ni modo, es parte de la vida. Por favor no digas eso. Pero gracias a Dios le mandé a Pau un pedacito del video de Jeremy. Y me dijo, si se va a poder Tali, vamos a poder empatar los audios. Así que gracias a eso ustedes están teniendo hoy este video. ¿Por qué? Por poquito y se quedan sin broma. Miren, les voy a contar que Zoya sacó su TikTok. Está como zoe parra 9. Aquí se los vamos a dejar para que la vayan y la sigan. Porque miren, ella es creadora de contenido. Pero buena. ¿Verdad señorita? Bueno, sigo con ustedes. Porque este día aún no acaba. No creo que vaya a ir a hacer cosas muy importantes. Pero yo les sigo grabando. Bueno, pues ya regresé hace rato. Me puse a doblar la ropa de mi mandado. Estoy comiendo ejotes. Miren, una vez en Estados Unidos vi ejotes. Pero como en tipo papitas. Como deshidratados. Entonces quiero ver si se puede. Puse unos ejotes a deshidratar. Pero dice que 7 horas. Yo los voy a estar checando de aquí a la noche. A ver qué tanto se deshidratan y ya les cuento. Bueno, pues los pongo al tanto. Ya casi termino de lavar y de doblar. Ya voy por las niñas. Mi osito fue a una cita con un nutriólogo. Porque ya se va a poner... A ver, vamos a ver si me hace muscular. Ahí vamos. Chico fit. Yo mañana me toca ir con mi nutrióloga. Algo que me dicen mucho. Siempre en las historias de Instagram. Es que les haga mi rutina de ejercicio. Pero yo personalmente me siento bien mensa para hacer ejercicio. La verdad la Toña, ella es muy buena. Ella me corrige. Pero pues yo mis rutinas en sí. De tren superior. Yo las saco de Lisa Fitness. De una Jordana creo que se llama. Amazon. Así como algunas que me gustan. Yo de ahí las saco. Pero algo. Una rutina que a mí me gusta bastante. Y esto no es un comercial. Les voy a decir en serio. Porque me lo preguntan mucho. Es una rutina que yo compré. Hace como... En la pandemia. De una chica que se llama Madi. Y la rutina se llama Gluten Guide. Algunas la deben de conocer. Es como... Tiene como un duraznito. Y ya la he hecho como chorro mil veces. O sea, acabo de comprarla 2.0. Porque les prometo que yo tengo fotos. De hace dos años. Que estaban planas. Y que pues me ha funcionado pues. O sea, en verdad esa rutina es para que te crezca la nacha. Y de que funciona, funciona. Obviamente con una objeta balanceada. Y chuchulala. Pero pues bueno. Sobre mi rutina. La verdad. No me considero capaz de ponerles una rutina. Voy a terminar de comerme esto. Traigo toda la boca. Cortada. De los brackets. Vamos a ir por las chiquillas. Y ahorita que estemos de regreso. Ya que llegue mi osito. Pues ya. Si hacemos de cenar. O porque todo sobró carne y así. Ya no creo que vamos a comer lo mismo. Ya les grabo. Pero pues ya. Vamos a cumplir el día. Casi se hace de noche. Ya regresamos. Miren a mi gordita. Ay, 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 muchachita. La más guapa de todas las gatitas. Les voy a hacer de cenar a mis chiquilinas. Soa, ¿tú qué vas a querer? ¿Quieres unos molletes? Frijales con queso. ¿A ti no te gustan los molletes? Pero es que va a tardar en coserse el brócoli. Ya mañana te lo coso. Un chayote. No, no hay chayote. Nomás hay brócoli. Sí, había uno. Mira. A ver, búscalo. ¿Tú qué vas a querer? Un chayote y tomate. Voy a cocinarles. Ahorita se metió un poco de dulce ahí. A recoger. A ver, un chayote ahí. Ok, déjate lo coso pues. Hay un chayote para soy. Y ahorita les enseño qué les doy a dar de comer a estas muchachas. ¿Cómo van estos? Pues siguen aguados. Miren aquí. Está pagado. Hay buffet. Sara escogió quesadillas y tomate cherries. Y ahorita le vamos a dar. Su tomate. Chayote. Y miren. Qué ricos molletes le hice. Pero eso es bien rara. Le puse queso derretido y ella también le puso algo más que eso. Y yo me hice esta ensaladita caprese. Se me antojaba lo que ya compré. Queso mozzarella fresco y neta que sabe de mí. Ahorita le voy a poner de este chilito. Y pues mi osito todavía no sale de su cita. Así que pues yo creo que llegó el momento de despedir este video. Porque va a llegar con hambre. Le tengo que hacer de cenar. Necesito mandarle este video a Pau porque hoy es martes y este video sale mañana. Así que me tengo que dar prisa. Pues espero que este vlog con broma a Papá Brocoli te haya gustado. Gracias por estar aquí. Yo también los extraño. Yo también quisiera poder subir videos todos los días. Pero les prometo que me es muy complicado por mi vida de mamá. Pero recuerden que todos los días hago en vivos en Facebook. Ahí me pueden verdear. Ahí podemos chismear. Ahí me pueden sentir cerquitas. Y les quiero contar una dinámica que voy a hacer en Facebook. Quiero hacer una dinámica en Facebook para ver si podemos subir un poquito de más visualizaciones ahí. Ya que mis en vivos la verdad pues sí siento feíto. Porque yo en TikTok llegaba a tener hasta 4 mil personas en vivo. Pero es que TikTok se comparte de manera diferente. Y en Facebook tengo 60 a 100 personas. Entonces si empezamos a llegar a las 100 personas cada día en Facebook. Voy a estar regalando 200 pesos al azar todos los días. Entonces vete en este momento a Facebook. Recuerda suscríbete. Activa campanita de notificaciones en Facebook. Para que te avise cuando yo esté en vivo. Y tú puedas entrar y puedas tener la oportunidad de ganar. Así que pues por mi parte sería todo. Te quiero mucho. No olvides suscribirte. No olvides dejar tu like. Y bye. Que a todos campanita de notificaciones en sus grupos. Que un nuevo proyecto. Por favor.